Mi gente vamos a ver este video sacado del canal es viral y el video se titula Perú conquista el mundo con esto Vamos a ver el video y luego la Ugi si yo vamos a entrar en contexto dejen su like, suscríbanse, vamos allá Y si te dijera que la próxima potencia mundial se encuentra en Sudamérica ¿Qué me dirías? En este video te revelaremos todos los secretos de como un país que nadie esperaba Tiene entre sus manos un plan que lo puede llevar a lo más alto de la economía mundial Conozcamos a nuestro protagonista Agroexportación en Perú Observemos juntos a través de las décadas para entender cómo ha logrado una transformación histórica Pasando de ser un actor secundario a convertirse en una potencia agroexportadora ¿Cuáles fueron los momentos que le llevaron a su éxito? El boom de la agroexportación en Perú en las últimas décadas le ha permitido transformar su economía y consagrarse como uno de sus pilares más importantes Desde sus mayores logros en el ascenso en el ranking mundial hasta el liderazgo de las mayores frutas consumidas en el mundo Recorremos cómo Perú sigue forjando su camino hacia la cima de la agroexportación Las estrategias, la diversidad y la historia detrás de este éxito Revelando el ingenio y la visión que han posicionado a Perú como un protagonista destacado en el escenario mundial En este país no se limita a un solo cultivo, es un repertorio de productos que abarcan una amplia gama de frutas y vegetales Desde la dulce explosión de los arándanos hasta la exquisitez de las paltas Pasando por las jugosas uvas y la versatilidad de los espárragos Perú ha diversificado su cartera de exportación de manera extraordinaria Esta gran cantidad de opciones agrícolas también incluyen mangos, cítricos, bananos orgánicos y café Cada uno con su sello distintivo de calidad y sabor El crecimiento exponencial de las exportaciones agrícolas no tradicionales en Perú es una historia de éxito económico En los últimos 20 años, este país ha presenciado un impresionante aumento en los envíos de productos Transformando su posición en la balanza comercial En el 2003, el banano orgánico ocupaba el puesto 68 en el ranking mundial Sin embargo, el panorama cambió radicalmente Para el año 2022, la palta, la mandarina y la uva se posicionaron en los puestos 8, 22 y 19 respectivamente Marcando el inicio de un ascenso imparable Este crecimiento vertiginoso no solo ha consolidado a Perú como un líder regional Sino que ha proyectado al país hacia un asiento que está en la cima mundial, ¿sabes? Como el lugar más importante Para el próximo año, se espera que Perú siga siendo el rey en el envío de arándanos, banano orgánico, alcachofa y jengibre Este juego estratégico no solo ha ampliado la variedad de productos peruanos Sino que también ha establecido estándares top en calidad y competencia Captando la atención de mercados exigentes como Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador y China La agroexportación peruana ha experimentado una transformación impulsada por la innovación y la adopción de tecnología de vanguardia En respuesta a la creciente demanda global, el sector ha realizado inversiones significativas en mecanización y tecnologías agrícolas Para aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción Esta modernización no solo ha mejorado la calidad de los productos Sino que también ha posicionado a Perú como un competidor sólido en el mercado internacional La inversión en la sustitución de variedades por aquellas más productivas y rentables Ha sido una estrategia clave La mecanización no solo ha permitido un aumento en la producción Sino que también ha contribuido a la sostenibilidad al reducir la dependencia de la mano de obra Este enfoque progresivo ha jugado un papel crucial en la consolidación de Perú Como un referente en la agroexportación El impacto económico de la agroexportación en Perú es palpable y significativo En términos de generación de ingresos, el sector ha experimentado un crecimiento sostenido Contribuyendo de manera crucial a la actividad económica del país Los ingresos obtenidos por las exportaciones agrícolas no tradicionales Han alcanzado niveles récord, superando los 10.421 millones de dólares en el último año ¿Qué tanto favorece este crecimiento al país? Nada menos que el aumento del 13% en comparación con el mismo periodo en 2021 No solo refleja la robustez del sector Sino también su capacidad para sortear desafíos como las protestas sociales Más allá de las cifras, el impacto se traduce en la generación de empleo Proporcionando directa e indirectamente cerca de 500.000 puestos de trabajo Este fenómeno económico no solo fortalece la posición de Perú en el ámbito global Sino que también mejora la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias Bueno, Ugi, lo que yo siempre digo Este video muestra los logros que está teniendo Perú con la agroexportación, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que Perú va a ser uno de los países más duro de Latinoamérica Con un potencial grandísimo Y se está dando Fíjate que se está reflejando muchísimo en el mundo entero Como siempre decimos, en la gastronomía, en todo Y mira esto ahora de la agroexportación Dame la verdadera luz, Uguis Por ejemplo, algo en lo que nosotros hemos mejorado bastante Es como ellos nos dicen en los costos de producción Y algo en lo que también hemos mejorado es en los sistemas de regadío Porque eso abarca Siendo un poco más tecnológicos Abarca mayor terreno Para sembrar Nosotros nos hemos favorecido mucho con la diversidad de climas que tenemos Porque mientras otros países han perdido la producción a gran magnitud que tenían Por ejemplo, de arándanos o de uvas En el caso de Chile Nosotros hemos cogido esa aposta Entonces, por ejemplo, también en el tema de los mangos En el tema de los espárragos Si no me equivoco Si no me equivoco, discúlpame Ahí corríjame, por favor Pero creo que también México en un momento Era el más duro en exportación de aguacate De palta Palta, en algún momento Y ya Perú se le fue por encima, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos sabido aprovechar Con el paso del tiempo La diversidad de climas que tenemos Para saberse dónde sembrar Qué sembrar Qué cantidad sembrar Cómo sembrar Eso se va aprendiendo Y eso se va mejorando Entonces nuestra exportación En cuanto a agricultura Ha mejorado muchísimo Ahora, lo bueno sería Que esto ayude También a las personas que son los agricultores Lo que hacen es que a los agricultores Les dan un monto No mínimo, pero poco Por su cultivo Y ellos exportan ese producto Ya como una empresa Pasando su control de calidad Y todas las notas Ya como una empresa A mayor costo Entonces sería Muy beneficioso también Que eso también sea un poco Se arregle, ¿no? Para los agricultores Para estas personas Me refiero Ojo que hay empresas Que se dedican A cultivar Y hay empresas Un poco de repente más pequeñas Que lo que hacen Es que le pagan Al agricultor Para comprarle Sus cosechas Ojo Lo digo Porque por ejemplo Nosotros tenemos Un Yo tengo Un señor conocido Que su familia Tiene en Cusco Sembraríos de maíz Choclo Entonces hay una empresa Que a ellos Y a varias personas Que son como quien dice Sus vecinos de cosecha ¿No? Les compran Les compran Determinadas temporadas Este Les compran el maíz Solamente que como él dice Ahora ellos han tenido Que aprender a transar Con estas empresas Para que les paguen más Porque antes Lo que les pagaban Era una miseria Y ellos como empresa Exportaban El choclo Que estos agricultores Sembraban Ojo Como te digo Hay empresas Que si siembran Exportan Y hacen todo Ellos Como hay otras Empresas Que van Y les compran A estos agricultores Y lo penoso Es que les pagan Una miseria Y ellos se enriquecen A costillas De estos agricultores Eso es algo Que se debería De cambiar Para una mejora En el caso de ellos Pero si como país Si tú lo ves Como nosotros Exportando productos Nosotros nos hemos vuelto La delicia De todo el mundo Porque en base A nuestros cultivos En base a nuestras cosechas En base a nuestros productos Es que las demás personas En el mundo Hacen platos de comida No digo que no tenga Cada país Su propia gastronomía O sus propios Productos O insumos Pero hay que reconocer Que los insumos peruanos Les dan un plus A los platos de comida Y son En algunos casos Insumos Que son No únicos Pero son diferentes Nosotros somos Los que tenemos Una variedad de papa Inimaginable Entonces eso también Es agradable Al paladar De cualquier extranjero Por eso es que Le suben tanto Los costos también Fuera del país Mira por el caso De nosotros Ayer estábamos viendo Que Perú En un video Exporta cobre Y quinoa Quinoa Sin embargo En tu país Cuando yo ayudo a comprar Medio kilo de quinoa Carajo Parece que comprar a oro Ni cobre No oro Estoy comprando yo Porque es súper cara Y yo no digo que aquí La quinoa sea súper barata Pero por lo menos No tiene el costo Que tiene en tu país Para cerrar Por ejemplo A mí lo que me parece Me parece Súpermente importante Es que cada vez Nosotros hacemos Una video reacción De esto Y yo Vamos a decir que De lo poco O de la información Que yo leo Y veo Yo te doy un comentario No es cierto Pero es importante Que se difundan Este tipo de cosas Para que se sepan Porque Mucha gente vive Ignorante de las cosas Que pasan Mucha gente vive Ignorante del crecimiento Económico que tiene el país Porque no lo notan Por el tema Del costo De la canasta diaria Pero es importante Saber que Macroeconómicamente El país está creciendo El problema está Nuevamente En el gobierno Que tenemos Pero Con esperanza Y con fe Todo mejora En algún momento Esperemos que sí Bueno Ugi Muy muy interesante Lo que tú acabas de decir Estoy de acuerdo con eso Hay muchos peruanos Ugi Que se quejan todavía Que ven estas cosas Y dicen que el país Se lo está llevando Quien lo trajo Entonces Pero eso es por el tema De la canasta familiar Es por eso O sea en realidad Por eso te digo No hay No No se puede No se puede tapar Que en el tema De la canasta familiar Y tenemos una inflación En el país Que ni siquiera Se ha podido bajar O sea eso O sea El Banco Central Pensó que se iba a poder O sea pero no No se ha podido Entonces Esperemos que para este año 2024 Haya una mejora Pero Es por el tema De la canasta familiar Eso no quiere decir Que macroeconómicamente Las empresas grandes Y las importaciones Y las exportaciones Grandes Hayan bajado Al contrario Han aumentado Pero no se siente Porque uno Ciudadano de a pie No le alcanza Porque su sueldo Es una porquería Claro ¿Entiendes? O sea el de todos nosotros Nuestro sueldo básico Como peruanos Es una porquería Y si el costo De la canasta familiar No baja Obviamente Y habiendo mayor exportación Quedan menos productos De manera interna Para el consumo Entonces te suben Más los precios Por eso es que yo digo También Que me parece Inhumano De estas empresas Porque hay muchas Que hacen lo que yo Acabo de comentar Como el tema del señor Que nosotros conocemos Que ellos siembran maíz ¿Qué hacen eso? A ellos les pagan Una miseria Por su cosecha Pero sin embargo Revenden el producto Como empresa Para exportarlo Muchísimo más caro Y ese mismo producto En otro país Cuesta 20 veces más caro Pero el principal Productor de eso O el principal Agricultor Que hace Recibe una miseria Es cierto Bueno Déjenme en los comentarios Que ustedes opinan De lo que dice La Ugi Dejen su like Suscríbanse Así que ya tú chavos Esto es Xeneco Show Junto a la Ugi